¡Suscríbete al canal! Primero lo intentaría con agrupaciones locales y si éstas eran impugnadas, en el último momento recurriría a unas siglas legales. Esta táctica se está cumpliendo punto por punto ya que una vez frustrada la vía de ASB y las plataformas locales, de repente ha aparecido Acción Nacionalista Vasca. La estrategia de la que hoy informa el diario El Mundo viene detallada entre la documentación intervenida el pasado mes de marzo aletarra José Ángel Ledín Sánchez. Mientras se descubre este documento, el presidente del gobierno continúa sin aclarar si va a actuar o no contra Acción Nacionalista Vasca. Desde el Partido Popular le piden que aplique con claridad la ley de partidos. Si no la usa Zapatero se habrá plegado al mayor chantaje que en el propio comunicado de ETA última le establecían. Tenemos que estar en las elecciones. Pero lo cierto es que los terroristas no van mal en su intención de burlar la ley. Antecedentes no faltan, como corrobora hoy la portada del diario El País. En ella podemos ver aletarra José Ignacio de Juana Chaós dando un paseo con su novia a las puertas del hospital Donosti. La negativa del gobierno y PSOE a que se abre una comisión de investigación en el Congreso ha motivado al Partido Popular a recurrir a la justicia para aclarar las injerencias del Ejecutivo en las OPA sobre Endesa. Según los populares, en el asalto a la primera eléctrica española se ha vulnerado el Código Penal, el decreto de OPAs... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.